El sindicato de trabajadores administrativos del Poder Judicial están preparándose para el paro provincial de 48 horas que realizarán todas las sedes y otros 14 sindicatos este 6 y 7 de octubre en la que exigirán derechos presupuestales salariales y de libertad de lucha sindical. A nivel del sindicato, en coordinación con la FENACIPOC y otros sindicatos más del país, que somos 14, hemos aprobado realizar una medida de lucha mediante un paro de 48 horas, que es el día 6 y 7 de octubre. Esa es la medida, con la plataforma de lucha que está en cierne a esto de la exclusión de la ley civil, el rechazo al presidente de la sentencia tribunal Huatuco-Huatuco, la ampliación presupuestal de los trabajadores judiciales 2016. También contra el cumplimiento de los uniformes, el cumplimiento de la segunda escala remunerativa, la libertad al derecho sindical, también estamos aquí, esa medida de lucha está cortada fuerte a la fecha, nos han recortado ese derecho sindical. Aproximadamente 600 trabajadores de la sede de Casma, Guarmey, Porongo, Cabana, Santa, Nuevo Chimbote y Nepeña paralizarán sus labores durante los dos días de medida. Sin embargo, el secretario general Mauro Núñez asegura que el desarrollo de los casos no se verán afectados. Aquí hay aproximadamente 600 trabajadores sindicalizados, son como 240 trabajadores. Bueno, la medida que estamos, digamos, fortaleciendo hasta el día 6, esperamos que sea la totalidad, ¿no? Preveyendo también que hay órganos de emergencia que se tienen que respetar con relación a los procesos de reo en cárcel y menores infractores. Pero esos casos no se van a ver perjudicados. No, ellos, nosotros también hemos hecho conocimiento ya a la presidencia, al Ministerio de Trabajo, pues estamos en coordinación, aptos a coordinar, a formar órganos, órganos de emergencia para la atención en esos casos especiales. En la corte de Santa, ¿cuáles son las jurisdicciones que también paralizan y otras sedes tienen? Está la sede de Casma, Guarmén, Torongo, Cabana, Santa, Nuevo Chimbote, Nepeña, zona y la zona de aquí, la central. Núñez Izaguirre manifestó también que uno de sus puntos de lucha es la omisión de la ampliación del presupuesto salarial a los trabajadores administrativos, considerando solo a los magistrados con la finalidad de cumplir metas de productividad, cuando son los trabajadores administrativos quienes también facilitan el trabajo. Consiste, pues, de que al magistrado en este año se le ha ampliado el presupuesto 2016 a cumplimiento de la tercera escala remunerativa, con el objetivo o con cargo a que ellos cumplan metas, metas de productividad. Solamente ellos, como si ellos fueran los únicos que desempeñaran una labor jurisdiccional. Entendemos y sabemos que los trabajadores son los que prácticamente somos los que elaboramos, somos la base, la fortaleza de que esa meta se cumpla. Y para nosotros este año no ha habido presupuesto. Cárcel y menores infractores. Esos casos no se van a ver.